Hola, hola mi gente guapa, bienvenidos una vez más a este sub canal Un Viajero Más Hoy me encuentro en Granada, vamos a hacer un recorrido por el pueblo de Armilla Armilla es una ciudad y municipio español perteneciente a la provincia de Granada En la comunidad de Andalucía, está situado en la vega de Granada A unos 4 kilómetros del centro de la capital provincial Limita con los municipios de Granada, Oguijares, Alendín y Churriana de la Vega Y forma parte del partido judicial de Granada En este momento sigo por las calles de Armilla Está haciendo un sol muy bueno Les cuento que ya está empezando el frío, según la gente Mira que fachada tan hermosa, tan bonita Me encanta todo Jardines, parques, orden Me encanta todo, todo Y al fondo como pueden ver pues son las terrazas que Que son muy típicas acá en Europa Que las utilizan pues para que la gente salga a recrearse A tomarse una cervecita, una caña Mira esta parada Del metro, todo en acero inoxidable Ahí está, dice línea 1 Al bolote Y Acá, este es como un cajero Acá tú llegas y compras tu billete Billete sencillo Este billete de vuelta Otro billete Y si tienes la tarjeta la pones acá O si no pones la moneda Y ya está Mira Que belleza Parquecitos Y hay un cartelito que dice Prohibido traer sus perros a hacer sus necesidades Porque la multa es de 700 hasta 1500 euros Al fondo está la sierra nevada Como pueden observar ya tiene un poco de nieve En el próximo video que haga Pues van a ver como va a estar totalmente cubierta de nieve Se viene el frío señores Ahora me encuentro aquí en la estación Del metro De Armilla Y hoy Específicamente hoy Se va Se abre Una feria que se llama La feria de muestra en Armilla Ya les voy a mostrar un poco De lo que están organizando Es una feria de comida De artesanía Exponen Productos de tecnología Y pues muchas cosas Y es muy bonito Aquí puedes ver No sé Esto es como un kiosco Que lo van a abrir más tarde Y aquí está Un kiosco Un carrito de Queba Y hamburguesas Y perros calientes Que en la noche Pues va a estar Se va a estar vendiendo Y mostrando Todas estas Estas comidas Estos platos De diferentes países Porque aquí participan Árabes Españoles Venezolanos Bueno en fin Hay mucha diversidad De comida Que vas a encontrar En la noche Aquí En Armilla Estásicamente En Uno de los pueblos De Granada Mira que hermosura Mira que espectacular No sé si pueden ver Esta estatuas Esto es una fuente Que se Ilumina en la noche Y se ve muy bonito Esta plaza Se llama La Constitución Y está ubicado Frente al Ayuntamiento De Armilla Y es aquí Donde se está llevando A cabo Gran parte De la feria Aquí vemos Todo lo que la gente Vende De artesanía Aquí estoy en uno De los puestos Que venden ropa Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? De Cirex ¿Y de dónde eres? De Valladolid ¿Qué es lo que nos vende acá? Poniendo camisetas Fritkis Con su ira fría Ah ok Perfecto ¿Y cuáles son los precios? Una roca Y dos ventas Ah ok Gracias Hasta luego Buenas tardes Igual Pues nada Acá estamos En otro En otro puesto Acá está mi amigo ¿Cómo es tu nombre? Salva Salva ¿De dónde eres? Almería Almería Vale ¿Qué nos ofrece? ¿Qué ofrece al turista? Aquí de este lado Tenemos atero Vale Vale Se puede mojar Vale No mancha Y se pone negro Ok Aquí de este lado Plata de ley ¿Plata? De ley De ley Se llama así Ok Algunos diseños son propios Vale Como bien he dicho Tenemos que tener almería Ah ok Muchas gracias Muy amable A ti Mira cómo está la artesanía Aquí estamos con un amigo José Que es de Ecuador ¿De qué parte específicamente amigo? De Otavalo De Otavalo Mira Aquí en Europa En España Exponiendo su arte Su cultura Saludos Venezuela Eso Saludos para Venezuela Aquí estamos en otro puesto Mira Aquí estamos con una amiga ¿Cómo es tu nombre? Andrea Andrea ¿Qué nos ofrece? ¿Qué ofrece al turista? Bueno Aquí tienes un montón de cosas Tienes los post-turcos Que son bloqueadores de energías negativas Tienes los argonitos Que las hacemos nosotros Las fabricamos nosotros Que son transformadores de energía Ok Tienes bolas de Feng Shui Que son para armonizar la casa Cuando le da la luz del sol Hace efecto prisma Y larga todo de estrellitos Vale Tienes un poco de bisutería Un poco de figuras de la India Figuras de Tailandia Vale La verdad que Está completito el post- Estamos buenos Tienes un poco de figuras de Tailandia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Adiós.